Vamos nosotros a continuar con el espacio y a pasar con nuestro compañero Amado José Rosa. Gracias Carolina y gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes. Miren, en un informe reciente se ha dicho que los niños de 10 años de la República Dominicana no tienen la capacidad suficiente para interpretar un texto leído, un texto sencillo. Y eso por supuesto es una deficiencia bastante seria, que no se le puede cargar al gobierno de Luis Abinader, pero tampoco se le puede cargar a los demás gobiernos porque ha sido endémico en la República Dominicana y sí se le debe cargar a todos los que han pasado por el Estado Dominicano. Una de las cosas que uno se lamenta en nuestro país es que, en definitiva, uno se pone a analizar y dice, bueno, pero nosotros en tanto tiempo no hemos resuelto un solo problema y algunos de los problemas que hemos resuelto han vuelto hacia atrás, como por ejemplo el tema del dengue. Ahora tenemos muerte por dengue, cuando en realidad no se hablaba de dengue. Entonces, la República Dominicana tiene que hacer reingeniería de la cosa, del ejercicio de la actividad pública, porque en definitiva no podemos continuar por el sendero en que vamos. Que un niño de 10 años no sepa interpretar, son 10 años, no sepa interpretar un texto leído es una mala señal. Yo recuerdo que en mi tiempo de estudiante nos daban lectura comprensiva y nos daban una dinámica que se llamaba composición. Es decir, tú llegabas el fin de semana y la profesora decía, bueno, vamos a hacer una composición de ver cómo nos fue el fin de semana. Y tú tenías que redactar en una cuartilla o en media cuartilla lo que tú hiciste de viernes a domingo. Por ejemplo, tú lo veías eso como medio estúpido, medio, pero nada. Al final lo que te estás diciendo es lo que te estoy enseñando a redactar, a plasmar en grafía tu memoria, tu pensamiento, tus criterios. Lo mismo que la lectura comprensiva. Yo recuerdo la existencia en la escuela de un libro de lectura que era un libro de cuentos cortos y recuerdo un cuento muy particularmente que se llamaba La historia de Catilangualantemois, algo así. Era una señora que tenía los pies de barro y se le ocurrió, sin pensarlo mucho, cruzó un río caminando y se le derritieron los pies. Y cayó en el río. Pero cuando tú te pones a analizar eso, tú dices, bueno, pero esa historia, ¿qué tiene que ver? Eso tiene mucho que ver para la vida. Hay un refrán que dice el que tiene el pie de barro. Cuando tú tienes pie de barro lo que significa es que todo lo que tú has construido se puede derrumbar en poco tiempo. Así con pies de barro hemos nosotros construido la educación formal de la República Dominicana. Y por eso hoy día nuestros niños de 10 años no pueden interpretar un texto. Pero yo voy más lejos. Yo voy más lejos. Yo voy al punto en que profesionales, los profesionales de este país no saben leer. No saben leer porque no saben interpretar. Y usted lo oye que macujean, como dicen los profesores. Antes el que macujeaba, te ponían a leer frente al curso. Te ponían con un libro. Léeme la página tal. Y tú tenías que leerlo. Si macujeaba, te jalaban el cerquillo, te daban un reglazo. ¡Pam! Y eso no pasaba nada. Si tú ibas a tu casa a decir que la profesora me dio, lo que hacía tu papá era que te daba otra pela porque algo malo tú lo hiciste. Oiga, era así. Entonces, uno aprendía a leer, uno aprendía a escribir, uno aprendía a plasmar su pensamiento, sus ideas en un papel. Hoy día eso se ha perdido. La escuela ha involucionado. Miren, yo abandoné una maestría por dos razones. Primero, porque eran los domingos y yo trabajaba toda la semana. Caramba, y también ocupar los domingos es difícil. Entonces, eso fue una barrera. Pero, en medio de esa maestría, en una ocasión, una profesora brillante, profesora, socióloga, dijo, le preguntó a una de nuestras compañeras, eran profesoras, la mayoría eran profesores y profesoras, que desarrollara una idea sobre un planteamiento que se hizo en el aula. Y ella se paró, oye lo que dijo la profesora Carolina. Ay, profesora, yo no puedo, yo no hablo mucho porque yo no soy muy física. En boca de una profesora que en ese momento daba clase en la escuela secundaria o primaria, en la escuela media, era profesora de media, y dijo eso. Yo dije, pero por Dios. Oye lo que yo pensé. Yo voy a sacar de aquí un título igual que esa profesora. Yo me voy de aquí. Motivado por el problema de los domingos, que era el único día que yo tenía de descanso, que estaba empleando la mitad del día para ir a una maestría. Motivado a eso, y esto que pasó, me convencieron de que yo debía de irme a la dejea. La dejé con más de un año la maestría y no la continué. Pude haberla continuado, pero ya pasó el tiempo reglamentario y no pude continuar la maestría. Pero realmente eso fue lo que me motivó. Y así como eso que yo cuento. A mí me ha pasado eso. Y así como eso que yo cuento, hay muchísimos profesionales que no saben leer, que no saben comprender, que no saben lo que es la semántica, que no tienen idea de lo que es la semiótica, que incluso escriben con faltas ortográficas terribles. Ahí vi un tuit de un señor, hijo de Federico Jovines Bermúdez. Federico Jovines se llama al muchacho y dijo, yo tengo que sentarme a verlo, que el papel timbrado de la Asociación Dominicana de Profesores tiene tres faltas ortográficas. El papel timbrado, vuelvo y lo repito, de la Asociación Dominicana de Profesores dijo Federico Jovines en Twitter, vi el Twitter, tiene dos faltas ortográficas. ¿Qué se imagina? Yo no las he visto. Tendría que sentarme a ver el papel timbrado. Pero si él lo dice, pienso que no se va a estar poniendo a hablar disparate, sin poder probar que realmente ha ido. Y yo no lo dudo, porque aquí la gente no repara en eso. Esa maldición de estar escribiendo en las redes con abreviaturas o utilizando, en vez de Q, utilizando la K para decir aquí, A-K-I, aquí. Pero yo le voy a decir otra cosa. Aquí en este país la gente no sabe diferenciar la palabra A-I de A-I, ni de A-I sin H. Ya lo saben. No la saben diferenciar. Y se lo digo porque he visto muchísima gente, incluyendo profesionales, que escriben A-I, H-A-Y. H-A-Y, queriendo significar la expresión A-I, el presente indicativo. O sea, aquí mismo, como dicen los romanos, hit et nun, en este momento, A-I lo escriben de esa forma, como si fuera A-I, pero con H. A-I es una expresión. A-I me duele la barriga. A-I es con H intercalada porque es un indicativo aquí, A-I. Y A-I es del verbo haber. Pero eso no lo saben distinguir, que es una cosa sumamente sencilla y nadie lo sabe. Entonces, es verdad que estamos mal. Pero también, también, espérate a mano, también los profesionales tienen... Estos errores, apretame el marcador, sí, está bien. Estamos en el aire, sí, estamos... Miren, miren, déjenme, déjenme, déjenme enseñarles. La gente confunde. A-I confunde. Tenemos series de eficiencias. A-I y confunde. ¿Cuál es el otro? A-I. A-I, que es una expresión. Miren, mirenlo aquí, miren lo que la gente hace. Escriben A-I, del verbo encontrar, hallar, buscar, por allá, que también es un indicativo de distancia. De lugar. De lugar. Y aquí está lo que yo decía que confunde. La gente no sabe cuándo escribir A-I, cuándo escribir A-I y cuándo escribir A-I. ¿Por qué? Porque el idioma castellano es rico, es sumamente rico. Yo le voy a contar una anécdota para que ustedes vean lo rico que es el lenguaje castellano. Yo le digo a mis alumnos, a mis estudiantes, el abogado tiene que escribir, pero el abogado tiene que saber escribir, porque si el abogado no sabe escribir, puede cometer errores que lo pueden perjudicar, porque usted escribe para que un juez interprete lo que usted está diciendo, para que un juez entienda lo que usted está diciendo. Y usted tiene que escribirlo muy correctamente. Miren esto. La... El ejemplo es el siguiente. A un cuartel del ejército nacional llegó un guardia acompañando un preso, o custodiando un preso, mejor dicho, con un telefonema que decía... Decía, muerte no cárcel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la idea era que la coma tuviera aquí, la coma tuviera después del no. Hámonos un clóso aquí, ve. Que la coma tuviera después del no. Y entonces, para que dijera, muerte no cárcel. Fíjense eso. Pero, ¿qué pasa? Si usted cambia esa coma y la pone aquí, totalmente cambia el sentido. Claro. Dice muerte, no cárcel. O sea... O sea, una coma puede hacer que maten a una gente. Exactamente. Una simple coma, señores, en el idioma castellano, puede hacer cambiar todo el sentido de lo que se dice. Entonces, nosotros tenemos un serio problema, que el Estado Dominicano... Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Exacto. Exclamación, verbo haber, indica un lugar ahí. Mírenlo ahí. Es lo mismo que la palabra secretaría y secretaria. Lo único que la diferencia es una tilde que rompe el diptongo. Una tilde que rompe el diptongo. Secretaría, si está la tilde, habla del lugar, del sitio donde está el secretario. La secretaría. Pero cuando no se pone eso, dice secretaria. Oígame, entonces, esto es importante. Realmente, nosotros tenemos que dedicarnos ahora a que esas cosas que pasan, esas incapacidades que tenemos, sean revertidas. Porque la verdad que la República Dominicana no se merece que a esta altura del juego tengamos personas que no sepan interpretar. Niños de 10 años que no saben interpretar, pero profesionales de muchos años que tampoco saben interpretar. Aquí en una ocasión el doctor Leonel Fernández dijo que muchos de los políticos nuestros no sabían contextualizar. Y lo acabaron. Comenzaron. Pero es verdad. Pero es verdad. Usted lo sienta a hablar con otros o lo sienta con un entrevistador o con quien sea a hablar y no saben decir más de 50 palabras. Y cuando terminan esas 50 palabras, reciclan de nuevo esas 50 palabras. Y usted le dice una palabra y te saltan que eso es una dominguera. Explica eso. Pero, oígame, por Dios, es un problema que tenemos que hay que ponerle mucha atención al tema de la interpretación del lenguaje. El lenguaje, la cosa más rica que hay es el lenguaje nuestro. Sí, sí, Amado. Y no lo conocemos. No lo sabemos. Mira, yo no... Muchas gracias. Siempre recuerdo, Amado, algo cuando estábamos en el proceso de la graduación, que se crean los grupos para acordar todo lo de la graduación allá en la universidad y demás y los grupos. Y los muchachos se autofelicitaban y escribían, felicidades para mí. Y los veo uno en Facebook con ese, felicitándose. O sea, felicidades. O sea, que ya va a C. Y yo decía, Dios mío. O sea, una cosa increíble, ver el nivel de faltas ortográficas, el nivel y el descalabro que hay a nivel intelectual en nuestras universidades. Hablando ya de muchachos en etapas finales, Amado, yo que no hace un tanto que me gradué, pero no, décadas, ¿verdad? Y tú observas y ves que el nivel de preparación, el nivel académico de nosotros, de esas generaciones que están saliendo de las universidades, señores, está muy por debajo de lo que debería de ser. Y tenemos como resultados profesionales mediocres. Totalmente. O sea, que no tienen la capacidad de esa profesión en la que se han formado en la universidad. Así mismo. Y así pasan todas esas materias y van llegando con todas esas lagunas, que es una cosa que da pena. Eso parte el alma. Así mismo es. Entonces, tenemos que ponernos en esa, tenemos que dedicarnos a mejorar esa situación que yo estoy manifestando acá. Al final de mi comentario, hay dos imágenes que enviamos. Vamos a verla para que ustedes vean de los errores más comunes que se cometen. Vamos a ver. Mire, haya, verbo hallar o encontrar. Haya con Y. Este haya primero con doble L. Primera o tercera persona del verbo haber. Haya, mujer, niñera. Y allá, tiene acento ese allá. Sí, sí. Lo que pasa es que no veo bien el monitor. Adverbio de lugar. Adverbio de lugar. Es un adverbio de lugar. Allá en el campo. Míralo ahí. Allá, allá, allá y allá. Los cuatro, pero tienen significado diferente. Mi bisabuelo tenía un haya muy cariñoso. O sea, una, una niñera. El que haya leído muchos libros no significa que sea un genio. ¿Verdad? El que haya leído muchos libros no significa que sea un genio. Y allá, que allá viene fulano, ¿verdad? Está indicando un adverbio de lugar. Y busca y busca y no haya. Haya significa tercera persona del singular. Bueno, muchísima otra cosa. Los verbos plucuan perfectos, por ejemplo. La gente no lo sabe conjugar. Los verbos plucuan perfectos. Mira que...